Hola Jessica Hola chicas Me dijo que me callara Ahorita todo el mundo odia a la Jessica Y le preguntas por que vos Pero vas a Don Johnny No te preocupes, no vienes a Don Johnny Pero venimos todas Porque como dicen, el día es como nosotras Pa que enemiga Gracias a vos Jessica, contanos que venís a hacer Ahora Jessica La Jessica bien linda Porque como ella siempre nos ha dicho Que a ella le encanta viajar con nosotros Pero como la ultima vez que fuimos a Guatemala Lastimosamente no pudo ir Porque no tenia la vacuna Pero ahora gracias a Dios Gracias a Don Johnny Te vas a venir a poner la vacuna Se atrevió a venir Dijo Como dijo Vamos a salir Yo voy a ir Apunteme Ahorita voy Ahorita voy Ahorita voy Muy bien La Yeka Yeka más que dicen que es una aguja así Mira de grande Grandísima Y dicen que el líquido arde El líquido arde Mamá Ya va así Jessica llegamos Hemos llegado a la clínica Y Bájenme 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 para acá Jessica Bájenme Llegó tu momento mamá Vámonos Es que ya quiere llorar Jessica No pasa nada Jessica Casi solo es un puñoncito Y ya estuvo Mira Ayúdame Vamos a hacer algo En tu casa Mira la gran aguja Mira que tiene Cuando estés nerviosa Ellos te van a decir Espirada Yo ese día Estás nerviosa De un solo Quiero ver si estás helada Jessica Heladísima Heladísima Muy helada No me la vamos a poner a mí Que te la pusieran a boca Esa es voluntad propia Mési Mési no se digan más Uno de los pies Otra más Ajá Muy bueno Ahora vamos a poner la cuarta Johanna Si Johanna Vamos a poner la cuarta La cuarta Sacar a la gorda Gracias Jessica Mira Jessica Vámonos Jessica Yo sé que Mira Jessica Yo sé que Yo no soy amiga Tanto así de Junior Pero Junior te va a felicitar Por lo que estás haciendo Porque Junior es quien más Quiere que bosta en mis viajes Y lo bonito que es bota Ajá Exacto Sí, sí Vamos a ir a dar vuelta Sacrificio 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 No Vámonos Mira Jessica Si solo va a ser un puñoncito Y esto Y después va a andar Respire de baño Y suelta cuando yo le digo Ajá Y es duro Sí duele Sí duele mucho Oyejate que duele Este es más duro Te voy a casa para salir de la casa Tener que andar Ajá Exacto Imagínate que Ahorita Ahorita esta posta Asiva Que no te la quieres poner De puesto Que si le decimos Mañana nos vamos para Guatemala Ni siquiera te vas a acordar De la llorada que dices ahorita ¿Dónde quieres ir? A ningún lado Mira mi camarada Si en el sillón Ahí en la sede Llorando Así dice Porque mira camarón Yo iba ahí pasando de mentira Como sea Pero yo iba para el baño Y me dice cama Mira ahorita no están haciendo nada Me dijo así Y enojado va No cama por qué le Llévame esta bicho ahorita mismo Porque se ponga la vacuna Me dijo Y la Yerica así Toda guambada En el sillón Ay Dios Y Jessica Y que te pasa Es que no me quiero ponerlo Porque no Pero Jessica no es nada Solo es un brazo Y entonces va No es nada Si No es baja No es baja Ahí así le dio Y entonces le preguntaba Que Que es lo que le olía así Que es lo que le daba miedo Así la reacción O la aguja 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 Ay la vacuna Así un pedacito Así un pedacito Y mira Y cuando cama dijo Vale llévame ahorita mismo Me dijo amiga Y empieza a llorar Pero sabes lo que dijo Me están caer Me están caer Me están caer Me están caer Y así se fue para el baño No sé si los ojos de ella Son así de brillantes O qué era la mamá Pero es que así Los hinchaditos los anda Porque yo sé Que has llorado Jessica Mira a ver Jessica Te imaginas Jessica Te imaginas Jessica Te imaginas que Te imaginas que Como estamos hablando Ya está Te imaginas Jessica Que vengan Y te punchen así Y te queda la aguja ahí Trabada Ya está No se le quiere No unes nada El brazo Dijen que cae después No cae De raíz No Jessica Ya fue la de broma Ya Ya vamos Jessica Yo sé que Mira aquí no hemos venido de producto Yo me dijo que quería que viniera No que me la pusieran No Oiga Voy a cama Oiga Ah bueno pues si va Tienes razón Vamos 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 para afuera pues Vámonos para afuera Es que es cierto Jessica Jessica Mira si tenes miedo La gorda Quien mas te puede decir la gorda que tuvo la experiencia que lloró No La que lloró en medio En medio En medio de todo el mundo Esa era pegue Es vergüenza Pero vergüenza porque uno le tiene miedo Yo te entiendo Pero mira, Jessica, si tenés miedo Te vas a ver en tu espejo ahorita Si te la pones Te compro un bombón No, que ya le prometí un bombón No Es que mira, Jessica Solo va a ser un puñoncito Igual si tenés miedo, que alguien de las pichas te agarre la mano Y respiras Y hasta ahí termina todo Deja que grabe uno La Jessica y la Johanna La Jessica y la Johanna van a entrar Yo te voy a apoyar Solo vas a agarrar la mano de la persona Y vas a agarrar Los ojos, respiras y ya estuvo No me sueltes Va, va, démosle Pues démosle Vas, démoslo Te estamos esperando, Jessica No, así no duele Confiamos en vos, Jessica Solo va a ser un ratito y ya estuvo Fíjate que vamos a estar Jessica, no, Jessica Vámonos, vamos, agárrenla, vámonos, vámonos Jessica Jessica, solo va a ser un ratito Jessica Es muy bien, Jessica Es muy bien Yo te entiendo Quedémonos aquí Quedémonos aquí No, Jessica Ya, ya en serio Ya solo es un puñoncito Ya estuvo, Jessica Fíjate que esto es lo que importa Ya Ah, eso, sí No importa No importa ¿Cómo que no? Jessica, vas a decir de mí Mira, mi Jessica Ahorita vas a decir más la gran llorazón Que estaba dando y solo un puñoncito Y ya mañana vas a estar disfrutando en Guatemala Mañana vas a estar en la cama Pero ya con la inyección Pero ya con la inyección Ya vas a poder viajar a todos los países Sí, ya vas a viajar a viajar yo Jessica, no, vos fuiste Mira, ve Vos fuiste la primera en decir que querías ir a Colombia A Medellín A Perú A Perú A Colombia, ya vamos Sí En Japón, ya ven Jessica, solo va a ser un puñon Pero no, que me da miedo No, Jessica A procurar que no esté cuento Ay, yo, nena De qué rato estaba viendo la gran alboroto ahí Sí, vamos, Jessica, vamos Yo confío en vos Es que no las están poniendo Es que la están poniendo Vamos, Jessica Yo confío en vos Vamos, vamos Sí Vamos, Jessica ¿Qué te dijeron? Si me vas a ir a sentar allá Y esperas, pero hay un pequeño problema ¿Qué? No se puede grabar Entonces no se puede grabar desde aquí afuera Ah, vaya desde aquí afuera por lo menos Ya hay una ventana Sí, sí Ah, vaya Si dicen que no se puede Supongo que ni de ningún lado Ay, tío, qué mala suerte O por lo menos alguien que grabe el pedacito así en el teléfono Sí, le ponte más a mi Pero es que mi teléfono Por lo que le sucedió a la cámara Ay, Dios Yo le voy a decir ¿Vos? ¿Vos? ¿Contra vos? Ah, pero es que yo no puedo grabar No, con el tuyo No, hombre, con el tuyo Ah, ahí está el mío Llévate el mío Alguien que vaya con ella Y que le grabe el pedacito Y luego te lo enseñan No, yo voy a ir No, yo voy a ir Dame tu teléfono Sí ¿Dónde podemos ir a japonés? ¿Ah? No hay otro lugar para ir a japonés No, aquí vamos Vámonos 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 ¿Dónde? ¿A dónde? ¿De dónde? ¿Debo estar sola? ¿En su cara sucia? este camalote te amo mejor démosle aquí ya que estamos aquí a ver qué hambre con ella y grabar que es que está jessica comete miedosa la primera vez hiciste perrinche la primera vez no 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 ahí no no te vamos a pasar por qué no se puede si nos regañan que nos rega grabando que nos vean a reañar no hay ningún conocido es cierto mira bello sica solo te van a levantar la camisa y te van a hacer una gran aguja si trajiste la vacuna la tarjeta si la trajiste en línea no das así se puede no está por ella la nilson si se puede en línea entonces hago preguntas y si se pueden no nos vamos a si yo pensaba que también se va a poner la vacuna usted quería que le van a poner una gama le duele si no le sale chorro de sangre no le hagas así porque si no se queda grabada si pero ahorita solo relajate no te va a pasar nada malo vaya ya te señala pero no pasa nada eso si solo se le van a la tarjeta de la tarjeta lo traen va y si vos no tenés miedo a la vacuna vos este jenri no sé que si pero también la puso si y entonces porque estás ahí chillando ajá pero tú no sabes lo que te dije no te digo eso ají lástima todavía no estás en el canal va cuando te... ají qué lástima mi mamá me trajo mi mamá me trajo y obligación amarrada sí la segunda dosis sí sí la segunda dosis pues sí henry y vos vos sos así de marica para él No, no me da miedo. ¿No te da miedo? Yo me inyecto, ¿cómo se llama? Vitamina B12. Ah, vos solito pones la nalga así y te la inyectas. ¿O cómo? No, o sea, la enfermera, pero no me da miedo. ¿Cómo dijiste que vos? ¿Cómo dijiste que vos, cabrón? Yo pensé que él se lo había... Ay, no me lo había. Yo pensé que le ponían un par de quesas dentales. Ah, yo bien. Yo pensé que dijiste que sí, él solo se lo puso. Mi abuela una bebé que estaba haciendo eso, le puso la nalga así y así se la puso. ¿Por qué? Mira, una compañera, aquí. Imagínate cómo latina, hermano, para la nalga. Se confunde con la espalda. Imagínate, ¿cómo trata los espermatozoides? ¿Cómo es? Es que es. Esteroides. Esteroides de matoso.